Te invitaron pa' una fiesta Donde solo habían timbas Solo puro caballote Tompadores de la isla Y ya se prendió el rumbo Aquí no hay quien se resista Me dicen ven a tocar Pero toma la cachimba Y dicen ven La cachimba, tómala Toma la cachimba Pasa la cachimba y toma Se juntaron los rumberos Que cosa más linda La cachimba, tómala Toma la cachimba Prepárense que se formó el rumbo Un timba Y aquí para cumbara Cumbaquimba La cachimba, tómala Que toma la cachimba Toma la cachimba Boricua Boricua Cumballin Vargas Toma la cachimba Tómala Toma la cachimba Toma la cachimba Toma la cachimba Hayamontate, yunito Toma la cachimba Toma la cachimba Toma la cachimba Toma la cachimba Lloren Torre en la casa Toma la cachimba Wilito López Toma la cachimba Toma la cachimba Toma la cachimba Paoli, fuego Toma la cachimba 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 Toma la cativa 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 A la cachimba Esto bota humo, toma y pasa la cachimba Luego la columbia, sazona con timba Esto bota humo, toma y pasa la cachimba Esto bota humo, si me llama yo me sumo Esto bota humo, toma y pasa la cachimba Cuando baila un rumbero, con mi quinto lo saludo Esto bota humo, toma y pasa la cachimba Si bota humo la timba, es que está en candela Esto bota humo, toma y pasa la cachimba Tomerá y a los timberos que fueron mi escuela Toma y pasa la cachita Caminando que aprende pero siempre se agradece Toma y pasa la cachita Compartiendo virtudes hacen que se crece Toma y pasa la cachita A los timberos de la isla Toma y pasa la cachita Esto da humo, la columbia como tú Toma y pasa la cachita Oye, to' el que me guio, aquí traje to' el corillo Toma y pasa la cachimba Se vacila la rumba pero siempre es sencillo Toma y pasa la cachimba Vienen los tamboreros con gogo Ti, 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 ta, ta, cajín, cajín Tira, tira Pasa la cachimba Se escapó el gato Pasa la cachimba Mito Pasa la cachimba 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 ¡A la calipa! ¡A la calipa! ¡A la calipa!